Bendiciones amigos realmente sumamente contento de que puedas estar aquí escuchando este mensaje estamos tocando la serie para aquellas personas que quieren aprender a predicar quieren iniciarse en la predicación y para aquellos que ya están en el ministerio y quieren perfeccionar y mirar detalles puntuales que les puede ser de mucha ayuda estamos tocando dentro de la serie unos temas importantes y tocamos dentro de los encuentros anteriores tocamos donde encontrar el mensaje, tocamos varias vías donde podemos encontrar el mensaje hoy nosotros quisiéramos empezar a abrir dentro de ese corchete queremos hacer abrir un espacio donde podamos hablar única y exclusivamente de la importancia que tiene en el predicador encontrar y profundizar en las sagradas escrituras en la revelación misma de Dios es el libro más importante el lugar más importante que el predicador tiene para poder encontrar ese mensaje de vida que va a restaurar los corazones por lo tanto la pregunta sería por qué nosotros entonces elegimos la Biblia por qué elegimos la Biblia para buscar por qué elegir un lugar como la Biblia para buscar este mensaje tan importante primero porque en la Biblia es donde está narrada la historia de la salvación esto es lo primero está narrada toda la historia desde el origen hasta nosotros ver el culmen con Jesucristo el Señor y el Salvador segundo es porque en el libro de la Biblia que es un conjunto de libros claro en la Biblia se muestra a un Dios que se revela o sea que si nosotros llevamos la palabra de Dios en la Biblia nosotros vamos a encontrar como Dios crea como Dios como Dios no sólo el catecismo dice que Dios no solamente crea sino que mantiene por lo tanto nosotros vemos a un Dios creador pero a un Dios que se va comunicando con el ser humano vemos la fascinante creación de Adán y Eva como se va desarrollando este proceso pedagógico entre Dios entre Caín y Abel como Dios se comunica con Abraham como Dios se comunica con Moisés por lo tanto es sumamente importante ver ese Dios que se revela y se hace el encontradizo también con el hombre y tercero porque nosotros vemos por ejemplo que los otros libros libros de motivación libros novelas importantes revistas tienen datos tienen estadísticas interesantes tienen palabras que ayudan pero el único libro que tiene palabras de vida eterna es la Biblia el único libro como dice Hebreos capítulo 4 verso 12 es el libro que tiene la palabra viva y eficaz capaz de traspasar de llegar hasta los tuétanos de los huesos por lo tanto como dice también sabiduría 16 verso 12 no fue ni un cuento ni medicina lo que a mí me curó sino tu palabra que todo lo sana que todo lo cura por eso es tan importante tener entonces este libro para poder llevar la palabra de salvación y vamos a ver dentro de dentro de la Biblia hay un mar de lugares donde yo puedo encontrar el mensaje vamos a tocar 10 lugares donde vamos a poder encontrar la palabra de Dios vamos a hablar entonces sobre el primer lugar que sería las parábolas y que son las parábolas las parábolas son ejemplos y comparaciones que utiliza la persona que está hablando para a través de una ilustración sencilla poderte llevar un contenido fuerte si un contenido condenso y Jesús era como era un era un elemento para Jesús de mucha elección Jesús elegía permanentemente las parábolas era un vehículo preferido para Jesús poderse comunicar porque en ellas hay un mensaje muy pero muy profundo de lo que se quiere decir las parábolas tienen algo interesante y es que logran ilustrar al Dios verdadero mucha gente tiene una distorsión de Dios en su mente, en su corazón, en sus sentidos porque tal vez a través de una mala formación han obtenido una mala información del Dios de la vida y a través de las parábolas tú puedes ver la realidad de un Dios misericordioso y bueno por ejemplo quiero que busques en tu Biblia a Lucas capítulo 15 verso 11 quiero que busques en tu Biblia este texto bíblico interesante Lucas 15 verso 11 se habla allí del padre misericordioso o del joven de este joven que se fue el hijo pródigo de este muchacho que se fue que le pide a su padre dame la parte de la herencia que me corresponde se va malgasta sus bienes y como un libertino vuelve y piensa en sí después de pasar necesidad y ya luego regresa a la casa arrepentido y el padre lo recibe quiero que te quedes detenidamente leyendo el texto conmigo qué significa qué representa tal vez la palabra joven si era el más joven de sus hermanos puede representar perfectamente cuando nosotros iniciamos algo somos jóvenes cuando iniciamos un proyecto cuando llegamos a un trabajo y somos los primeros en iniciar en ese espacio o tal vez ya sacaron a los antiguos y nos trajeron a nosotros el más joven siempre viene con mucha emoción joven significa también como sinónimo de rebeldía aquellos que tal vez son rebeldes y no se quieren someter a la autoridad no se quieren someter a los que ya estaban estuvieron o están sí que están dirigiendo a la a esa ley que ha funcionado a esa forma sí y este joven decide simplemente vivir su vida vivir sin reglas no necesariamente con las reglas que hay en la casa de papá y yo quiero que tú aprendas a aplicar y extrapolar los textos esto no solamente es funcional para la familia esto es funcional para el deporte esto es funcional para la oficina esto es funcional para cualquier ambiente donde hay buenas relaciones y hay una cabeza un líder un dirigente y llegan personas que quieren hacer lo que su criterio les mande cuando nosotros aplicamos los textos bíblicos es importante que sepas que por lo menos aquí no se debe de aplicar un criterio de algo que está bien o algo que está mal necesariamente no estamos dilucidando si algo es gracia o es pecado no estamos tratando de aplicar una realidad específica a un ambiente en el que nos estamos desenvolviendo entonces primero figúrate desde allí ese joven que está así le pide la parte de la herencia que le corresponde y dice la palabra el padre les repartió la herencia o sea el padre no puso no dice la biblia que el padre haya puesto ningún tipo de objeción o que se haya armado algún tipo de discusión allí sin embargo nosotros vemos el resultado dice la palabra que el muchacho teniendo el dinero se va prontamente y malgasta y ahí es donde se ve la inmadurez cuando yo no tengo la preparación adecuada para recibir una información completa para recibir mucho dinero para recibir un cargo en función que yo he forzado para poder recibir cuando yo no tengo la preparación específica para asumir algo yo entonces malgasto malgasto el tiempo malgasto recursos malgasto oportunidades y es aquí a donde yo te quiero preguntar a ti porque el predicador primero se interpela a sí mismo cuántas oportunidades tú has perdido por haber forzado para tener la oportunidad en el momento inoportuno literalmente cuántas veces no has tenido la capacidad de poder llevar a cabo algo sin embargo has empujado para que eso se dé y al final el resultado es igual cuando no estamos preparado para algo literalmente entonces malgastamos y dañamos todo lo que otro ha trabajado ahí lo vemos desperdiciado eso le pasa a muchos padres eso le pasa también a muchos a muchos dueños de empresa a veces se encariñan con una persona y sin la capacidad adecuada le dan la responsabilidad que no deben y luego se ve el resultado luego nosotros vemos entonces como el joven después de quedarse solo literalmente entonces la palabra habla de soledad y habla de necesidad que quiere decir esto que una persona cuando pasa necesidad enfermedad es la persona cuando se queda sola tiene tiempo de reflexionar tiene tiempo de pensar hay una traducción bíblica que dice y el joven reflexionó o sea nunca había reflexionado otra traducción bíblica dice y el joven volvió en sí o sea hubo un momento en que el joven estaba bien pero se desprendió si se alocó se desordenó internamente como a todos nos pasa y ese joven logró volver en sí posicionarse al lugar anterior de reflexión y dijo que hago aquí por lo tanto al joven le convino haber pasado necesidad al joven le convino haber pasado ese techo de necesidad para verse entonces en todo lo que él había perdido otro dato interesante el joven entonces reflexionó y dijo yo tenía tantas cosas en la casa de mi padre cuántas cosas yo tenía cuántas aprobaciones cuántos permisos esas reglas que tal vez habían en la casa de mi padre eran reglas sumamente importantes que eran para mi bien y yo no las quise ver entonces hoy es sumamente importante que veas como tú puedes estirar esta parábola la puedes estirar de un lugar a otro y puedes empezar a aplicarla dependiendo del público y o y yo a la persona que a ti te toque me encanta el texto porque el joven luego después de reflexionar él dice yo me iré a la casa de mi padre le voy a pedir perdón a mi padre y le diré padre mío si ya yo no soy capaz de llamarme un hijo tuyo le dice trátame como a uno de tus jornaleros es muy importante este dato quiere decir que la conversión entonces no es solamente que el joven decide volver a la casa del padre mira que interesante lo que yo puedo sacar de este texto bíblico y es que la conversión en una persona no solamente tiene el dato de querer regresar a la casa del padre ese querer emocional si ese querer interno sino también el decirle al padre ponme a trabajar la conversión está diciendo que una persona quiere empezar a accionar le dice yo ya no me trates igual como antes ya yo sé lo que merece yo sé yo sé lo que se vive en la casa de papá por lo tanto ponme a trabajar porque la necesidad la enfermedad la soledad el dolor el abandono a mí me maduro una persona entonces que se convierte no solamente decide volver a la casa del amor del padre sino que quiere trabajar por ese amor entonces hoy yo te quiero hacer la pregunta a ti qué elementos tú adicionales le puedes sacar a este texto bíblico y qué tipo de contexto en qué tipo de contexto tú lo quisieras aplicar así que ponte con tu cuaderno de anotación y di por favor qué más le puedes agregar a este texto bíblico con el que puedes jugar y es muy interesante para poder llevar un mensaje fresco porque narrar por narrar la parábola no tiene ningún tipo de sentido eso hasta aburre ok tú empezar a contar y a decir lo mismo que dice el texto es quitarle la importancia en el contenido interno que quiere expresar la palabra de Dios y el espíritu que quiere actuar en el corazón de aquellos que te están escuchando por eso es importante abrir la parábola y ver primero qué me dice a mí para yo poderlo llevar a los demás te quiero dar entonces una tareita para que vayas anotando Marcos capítulo 4 verso 31 al 32 Marcos capítulo 4 verso 31 al 32 y quiero que saques de esta parábola del sembrador quiero que saques algún elemento adicional además del texto de Lucas 15 verso 11 vamos a irnos entonces a un segundo lugar donde en la Biblia tú puedes encontrar el mensaje poderoso y es en los milagros repito en los milagros tú puedes encontrar un lugar preciosísimo donde tú poder encontrar mensajes y es interesante porque lo idóneo aquí sería es que el milagro que tú presentes y que tú proclames con poder sea un milagro que tú lo lleves a la actualidad Dios quiere sanar así como lo hizo en aquel tiempo Dios sanó en un lugar en un hecho ocurrió un hecho histórico de relevancia en un lugar y una persona específica Dios sanó por lo tanto como dice la palabra Jesús dice yo soy ayer hoy y siempre las palabras de Dios permanecerán hasta la eternidad que quiere decir que ese milagro se actualiza por lo tanto actualiza el milagro y quiero tratarte la resurrección del hijo de la viuda de Naín por favor vete a Lucas capítulo 7 rapidito vete a Lucas capítulo 7 del verso 11 al 17 Lucas 7 del 11 al 17 y quiero que leas el texto bíblico es muy interesante presenta como Jesús va caminando con su con su caravana pero también viene esta mujer que es viuda se le ha muerto su esposo y viene también enterrar su hijo ahí hay un primer ahí hay un mensaje precioso que tú puedes sacar primero para ti para mí luego para los demás son dos desfiles que vienen dos caravanas una de la gente que viene acompañando a una señora que ha perdido a su hijo y era ya viuda de por sí había perdido a su esposo son esto representa aquellas personas que se suman a la tristeza de los demás no para ayudarles y para consolarles sino simplemente para estar allí personas que jamás serán serán invadidas en su interior por un ánimo espiritual de querer levantar al que está caído sino que simplemente se suman se suman a la caravana del odio de la depresión aquellas personas que se suman a los conflictos que hay en la empresa y son los que siempre se quejan aquellas personas que siempre se están quejando con el dinero que le dan mensual nunca están conformes nunca están conformes con el jefe que le ponen nunca están conformes con la persona que le ponen al lado a trabajar nunca están conformes con la pareja con el hijo siempre hay inconformidad es la caravana de aquellos que van de luto aquellos que van en la vida año por año siempre los ves igual nunca avanzan en su actitud y está la caravana de Jesús es una caravana de hombres y mujeres que han sido sanados hombres y mujeres que han sido liberados hombres y mujeres yo me imagino la multitud había una bulla impresionante imagínate esto ponle efectos especiales la gente estaba llena de gracia la gente habían cojos que estaban caminando literalmente muertos que habían resucitado imagínate el escándalo que había en esa caravana una caravana de alegría que a donde quiera que iban Jesús levantaba a otros y esos se sumaban a la caravana entonces aquí hay un primer mensaje que puedes tener para ti a qué caravana tú perteneces a qué caravana tú te sumas si vas en la caravana del bien que haces para poder ayudar a los que van en una caravana completamente diferente entonces hoy es sumamente importante que mires y Jesús habla entonces con la señora y le dice ya no llores más ya no llores más que representa la viuda aquellas personas que han pasado cosas difíciles en su vida y que no salen del pasado quejándose del pasado pero que ahora por un acontecimiento presente ya están vislumbrando un futuro en tinieblas un futuro aterrador esta señora iba llorando porque decía yo ponía mis esperanzas en mi muchacho mi muchacho se iba a quedar conmigo sin embargo ahora veo un muchacho que se murió yo puse mi esperanza allí y ahora qué va a pasar conmigo aquellos que han perdido el empleo que tan seguro estaban aquellos que tal vez pusieron su confianza en una pareja y dijeron no esto es para toda la vida y a los 5, 7, 10 años el matrimonio se acabó esta viuda representa a esas personas y miren como Jesús le dice ya no llores más diciéndole yo soy tu esperanza pon tu esperanza en mí porque yo soy capaz de cambiar por completo tu realidad aquí vemos también a un joven que está en el féretro está muerto se puede representar perfectamente como aquellas personas en las cuales ponemos nuestra esperanza y no corresponden a ello le pasa mucho por ejemplo a los padres con los hijos dicen lo voy a apuntar en un buen colegio lo voy a apuntar en una buena universidad lo voy a inscribir en tal curso lo voy a mover para acá lo voy a cambiar de sector no vamos a mudar para tal lugar y cuando viene a ver cuando se dan cuenta el muchacho cae en drogas cae en problemas deja la universidad por mitad no le importa el dinero invertido en eso hasta pasando hambre tal vez los padres restringiéndose de vacaciones de disfrute por pagarle la universidad y él simplemente ni caso le hace a eso son aquellas personas que no responden a las expectativas con las cuales nosotros invertimos nuestro tiempo nuestro dinero todo lo de nosotros para que avancen y se desarrollen y sin embargo no hacen nada y tercero dice la palabra que Jesús se devuelve después de haberlo levantado en su nombre Jesús toca el féretro levanta al muchacho y dice y se lo devuelve a su madre representa aquellas personas que después de haberse levantado de una crisis económica dura empiezan los negocios a florecer empiezan las cosas a irle bien son aquellas personas que literalmente deciden irse a donde otra mujer deciden disfrutar no con aquella persona que estuvo en el momento más difícil de su vida sino con una nueva que llegó o uno nuevo que llegó son aquellas personas que no valoran los que se quedaron en el momento duro los amigos que representaron ese momento difícil y apoyaron sino que simplemente dan la espalda como puedes ver este texto se puede tocar desde diferentes dimensiones tú puedes ubicar la aplicación que quieras y puedes empezar a encontrar otros elementos completamente diferentes a los que yo te he mostrado con aplicaciones todavía aún más ricas y nosotros por último nosotros a los personajes si bueno te quiero dejar de tarea por favor Marcos capítulo 1 del 29 al 31 Marcos 1 del 29 al 31 tarea para que le encuentres a ese milagro a ese milagro perdón más y más riqueza y por último quiero tocarte los personajes si en los personajes tú vas a encontrar también un interesante hay un proceso histórico de comunicación de cómo Dios habla con la persona y se entrelaza puedes ver por ejemplo el significado que tienen los nombres lo que significa por ejemplo Abraham como Dios cuando llega a la vida de Abraham era Abraham que se llamaba Dios lo ve si y dice ok yo ahora que he llegado que he llegado a tu vida yo te voy a convertir a ti en padre de multitudes y Dios le cambia el nombre allí tú puedes encontrar un mensaje puedes encontrar un mensaje por ejemplo en Moisés salvado salvado de las aguas ok puedes encontrar un mensaje en Pedro si piedra puedes encontrar un mensaje en Ruth también si esta mujer la Moabita mujer una mujer pagana si que acompañó a su suegra hasta la tierra de Israel y esta mujer permaneció con ella y le hizo una caridad tan importante y de allí sale el rey David fíjate que ya era la prácticamente del rey David lo que nos quiere dejar dicho es que un reinado se constituye a través de una mujer que pudo servir para bien nosotros podemos ver también a Gedeón como en la batalla con Gedeón Dios dice apártame a todos lo que hagan esto y quédate solamente con estos le está diciendo yo prefiero calidad en el servicio en el trabajo en el negocio en la familia que cantidad cantidad a veces no hace nada y por último nosotros vemos a Rahab aquella aquella mujer que pudo que pudo que pudo resguardar aquellos hombres que iban en representación de Josué para vigilar y poder conquistar esa tierra así que adelante puedes encontrar muchos muchos contenidos en esos personajes yo oro por ti le pido al Señor que te bendiga y mucho ánimo que hay muchas cosas que llevar y muchas palabras que predicar que te bendiga que te bendiga que te bendiga y mucho ánimo que te bendiga porque te bendiga que te bendiga